Todo Ayudas, un espacio de MNH licitaciones y todo startups. Dirige y presenta Martina Naranjo. Hola, bienvenidos al espacio Todo Ayudas. Hoy os vamos a hablar de una asociación muy interesante de Asturias. Vamos a por ella. Ayudas a la iniciativa empresarial de las pymes de Asturias. ¿Cuál es el objetivo? Favorecer la creación de nuevas empresas, el emprendimiento, consolidación, diversificación y crecimiento de las pymes asturianas. ¿Cuál es la entidad que lo saca? La IDEPA. ¿Cuál es el plazo? Hasta el 14 de septiembre del 2018. ¿Cuál es el objetivo de la ayuda? Bueno, la concesión de ayudas a pymes dentro del ámbito territorial del Principado de Asturias, en régimen de concurrencia competitiva, para favorecer la creación de nuevas empresas y la consolidación, diversificación y crecimiento de las empresas ya existentes mediante proyectos que incluyan la adquisición de activos materiales e inmateriales. ¿Qué las facilita? Bueno, pues la Consejería de Empleo, Industria y Turismo y dentro de ella el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, que es el IDEPA. ¿A quién va dirigidas? Bueno, para las pymes y emprendedores que lleven a cabo proyectos en el Principado de Asturias. Se entenderá por emprendedores, empresarios individuales y microempresas que hayan iniciado una nueva actividad hace menos de tres años o bien que inicien con ocasión del proyecto. ¿Cuál es la cuantía? Bueno, pues para esta subvención tienen un millón de euros. ¿Y cuál es el plazo? Lo recordamos, hasta el 14 de septiembre del 2018 a las 14 horas. Bueno, si queréis más información de esta ayuda ya lo sabéis en nuestra web mnhlicitaciones.com o bien en nuestro correo info arroba mnhlicitaciones.com. ¡Hasta luego!